El candidato a la presidencia municipal por la coalición Creo, Francisco Núñez, se comprometió en gestionar recursos y reactivar los mercados de Tuxtepec, tanto el Central como el Flores Magón. Esto lo dio a conocer en un recorrido que realizó por el Mercado Ricardo Flores Magón, en donde escuchó a los locatarios. Venimos a escuchar las propuestas, estamos escuchando los tablajeros, necesidades importantes con el tema del nuevo rastro, vamos a hacer una reunión con ellos para que el próximo gobierno se comprometa a que les dé el resultado. No esté trabajando en beneficios de las grandes empresas y de los ricos ganaderos de siempre. Mira, el tema del mercado es complicado porque generalmente los recursos municipales, ningún ramo es específico para el próximo mercado. Yo tendré que hacer algunos trabajos de la mano con los dirigentes, aquí hemos platicado, no de ahorita, de siempre, para encontrar los mecanismos de que podemos solicitar recursos. Porque hoy en día no hay un ramo que los pueda apoyar. Si lo hay de manera federal, le tocará a los diputados federales, tenemos amistad con muchos, a los cuales habrá que tocarles la puerta. Que si me comprometí con ellos, estar de la mano, apoyamos a la tierra, sí podemos hacer cosas, sí podemos seguir con la construcción que se ha sido en el segundo piso, apoyarlos con el tema de materiales. El candidato estuvo recorriendo el mercado en donde también escuchó los reclamos de algunos locatarios, quienes le pidieron regresar después del proceso electoral, ya que aseguraron que en campaña todos los visiten, pero después nadie regresa. El candidato aprovechó para felicitar a las madres de familia en su día. Muchas gracias, mamás, que nos vayan a mandar un abrazo agradable, un saludo, que se la pasen muy bien. Pusimos ya un letrero en Sedarawi para felicitar a todas las más solteranas, un detalle sencillo, pero que lo demás sepa que nos vamos a parar siempre. Y tenemos propuestas para madres solteras, esencialmente hay una gran propuesta en el tema del programa de despensas para adultos mayores, discapacitados y madres solteras que necesitan el apoyo, que no pueden ya sostener a sus familias, que les es muy complicado, que han encontrado trabajo y empleo, un empleo pagado de manera muy baja, que no les alcanza para sus familias, ahí vamos a estar con ellas, son 5 mil apoyos que vamos a estar entregando a partir de enero. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.